bienvenidos a un vídeo más para el canal yo soy José y para quien no me conozcáis pues este es mi canal donde subo de todo un poco en fin empezamos en el vídeo a ver cómo terminamos hoy toca un producto terminado que sé que este vídeo este tipo de vídeos gusta mucho y bueno pues siempre al mes intento traer uno esta vez traigo dos bolsas llenas y no voy a esperar más porque hay muchas cosas que tengo a punto de agotarse pero esto ya para el mes que viene porque es que yo ya no puedo guardar más cosas así que nada si no queréis perder nada y descubrir conmigo productos nuevos que no habéis probado o que si habéis probado pero a lo mejor no ha funcionado bueno lo que sea mi opinión pues os invito a que os quedéis el vídeo y nada pues vamos dentro del vídeo y aquí estamos ya ya ahora vamos a liarla un montón vamos a empezar os voy a empezar por la bolsa que tengo más vacía que es la que está llenando por última y luego voy por la grande que hay cositas interesantes vale mirad lo primero que sale aquí que se acaba de agotar hoy mismo es este friegasuelos de flor de cerezo este es de bosque verde vale este de mercadona estos olores estos limpiasuelos es una cosa de mercadona que la verdad que si yo por ejemplo a mí no me da la origen ni nada o sea pero tengo que decir una cosa que esto que son así transparente que se ve el líquido huele este huele huele que te cagas a flor de cerezo el de lavanda huele muy bien el de pino huele muy bien vale pero yo tengo que decir una cosa olé huele muy bien el olorcito lo deja la casa pero en mi suelo o sea estoy hablando del suelo de mi casa no lo termina de limpiar de todo vale será porque tenemos mascotas y una persona es como una como una mascota huele como un animal pues claro tanta suciedad a lo mejor eso está para lo mejor repasar el suelo diariamente que no esté muy sucio y eso y a lo mejor pues así será un buen resultado pero de limpieza así de arrancar de hecho este no no tiene la fuerza tiene el perfume pero no tiene esa fuerza que necesitamos porque al fin y al cabo no termina limpiando el suelo bien porque luego se termina secando y termina oliendo mal y no es la fregona porque la fregona incluso siempre la hemos lavado con oxígeno activo y cuando lavamos paños de cocina pues la lavamos en la lavadora porque es de microfibra si es verdad que esa fregona tiene ya tres años quiero decir ese mocho pero el mocho no huele ni más ni nada porque con otros friegas o no nos pasa pero bueno oler huele huele bien se queda por esto pero como que le falta este punto de limpieza vale seguimos aquí me sale el oxígeno activo de súper paco de día me encanta es una cosa que me encanta y en concreto el directo los oxígeno activo son iguales si pueden cambiar un poco el olor sí y no quiero decir a mí este es verdad que yo ahora mismo estoy usando uno de agerúl que me costó 1,25 y este cuesta 1,55 o 1,45 no me acuerdo pero de una cosa este porque probó el de agerúl en la ropa y todo pero este me da igual que sea un poquito más elevado de precio trae un litro este deja la ropa más fresca porque yo lo uso mucho para la ropa la ropa muy fresca ese olor que después dices tú está refrescante el potencia como el olor del detergente lo uso para fregona esto también lo pongo para fregona y me quita los malos olores me la deja pelar también para qué más hemos usado esto para los grifos para los grifos y el cuarto de baño alguna vez lo hemos usado súper bien el olorcito que se queda y a ver estoy probando y todos a ver lo que he probado todos huelen bien todos huelen bien pero con el que yo más me quedo es este es de súper paco de día para mí el mejor vale yo he probado de la salud agerúl estoy probando ahora he probado de café que también huele muy bien y este que huele muy parecido en sí huele muy parecido pero luego es el de después y con el que más me gusta sin duda es este súper paco el verde por aquí una botellita de abrillantador de lavavajillas de albis este trae perfuma limón y el envase de 50% plástico reciclado yo ahora he tomado esta botellita las de abrillantador para el perro para que cuando eche el agua para la calle pues las del abrillantador son las perfectas este trae 750 no trae un litro y vale 1.50 1.49 el de café full trae litro y vale 1.50 el del día trae un litro y vale 1.60 pero es que a mí me gusta un abrillantador que tenga un punto de limón porque porque neutraliza los colores y ahora que he comprado yo un ambientado de lavavajillas que está por aquí no lo he gastado porque tengo ese cambio pero la cajita está aquí para lavavajillas que me encanta que huele mucho a limón pues claro con esto ya todo el lavavajillas llevo un ambientado dos semanas puesto y sigue oliendo como el primer día hola la primera vez que me pasa eso pero bueno a mí me gusta más de limón y lo encuentro de marca blanca lo único que encuentro es de aldi o ya me toque ya la marca y ya tengo o finish o somat vale pero claro el somat vale 2.50 el finish vale casi 5 euros y al menos que lo coges chiquitito de un euro en su peco y este vale 1.50 bueno pues bien y además que deja las cosas súper brillantes sin marca sin nada en vamos una brillantador buenísimo que probaré que no descarto que un día diga por el de carro de fútbol que lo quiero probar o el de superpaco porque lo quiero probar pues sí pues a lo mejor alguna vez lo cambio por el por este eh pero de momento tengo este y tengo otra botella más que es la que estoy usando ahora quiero decir que que para mí es el que más de momento es el que más me gusta de marca blanca más que nada por el toque al limón que a lo mejor todo funciona bien pero este por el toque al limón me gana que puede ser una tontería mía pues también me lo digo pero bueno de de aldi también pastillas antical para la lavadora vale con nuevas fórmulas yo en las pacientes no las suelo usar casi nunca porque uso vinagre y eso pero sabe que tengo la lavadora secadora nueva y todo yo de todas maneras le pago un seguro mensualmente y tengo un seguro con café full para el cuarto quinto y sexto año o sea que está muy bien cubierta pero últimamente el agua de aquí de mi bloque porque el de mi tía sale más tendrá un filtro algo no sé aquí en mi bloque sale el agua con una cal que te caga o sea el pelo el pelo cuando te duchas te nota la piel rara te estás duchando con lo de siempre ahora por ejemplo yo me tenía mi shampoo me estoy lavando el pelo con uno que tiene mi suegra de badaria de vinagre y albor de té que os lo recomiendo porque es el mejor shampoo que probó en mi vida mi suegra compré en su peco a dos con algo buenísimo y bueno con este que tiene un poquito de vinagre pues parece que el pelo se me suaviza un poquito más pero aún así no consigo yo no sé sale con mucha cal el agua de luego en el fregadero igual también lo noto mucho en el lavavajilla porque he notado en el lavavajilla también que hay mucha máscara en el agua porque cada semana tengo que llenarle el depósito de sal y la sal sirve para eso entonces si el lavavajilla también está consumiendo más sal es porque algo no va algo pasa entonces pues bueno la lavadora es nueva y todo pues compré pastilla anticar esta vale 370 y viene 50 bachillas de aldi le pongo una cuando lavo a 60 grados mirad cuando lavo la toalla le pongo una hoy que lavo paño le he puesto otra pero mientras lave a 40 o a 30 cuando lavo no solamente cuando lave en caliente le pongo la antica así bueno también pues me va durando bastante que yo no es que haya gastado esto lo tengo en botecitos de cristal que os pondré por aquí las fotos si puedo porque yo todos los botecitos de cristal los lavo y los reutilizó para no tener caja y todas estas cosas por medio pero bueno anticar por aquí me queda un poco pero os lo voy a enseñar porque la botella la voy a reutilizar vale el multiuso de botanical origin de jazmín fresco y lavanda pues bueno que otro que decide botanical origin pues no mucho porque son limpiadores buenísimos sea de lavanda sea del cítrico son igual sólo cambia el olor el detergente para la ropa es igual es espectacular madre mía de mi alma el ariel se queda corto al lado del botanical origin y el botanical origin una botella de 40 lavado de 30 lavado cuesta una cuarta parte menos que la de ariel y encima ecológico no sé es para planteárselo pero la verdad muy bien y los recomiendo yo lo he visto en family cash este es de family cash me costó 2.99 o sea 3 euros me costó el multiuso pero sigue para todo la verdad cristales acero encimera cocina madera cristales grifo para todo vale también hay pack por amazon hay pack por aliexpress por aliexpress creo que el multiuso no lo he visto pero por amazon corte inglés lo vende hiper core family cash carrefour pues bueno pues ahí tenéis sitio donde se pueden comprar de esta bolsa lo último de detergente líquido de ropa blanca y color de superpaco esto es una cosa un producto convencional que yo tampoco a ver quitando los químicos que tiene como os digo no tengo que decir nada malo de hecho es de ropa blanca y color creo que todo el supermercado mi favorito sin duda el de día porque huele bien deja la ropa ya os digo ponéis esto y ponéis un chorrito del del oxígeno activo del superpaco y es que nos hace falta suavizante y porque eso os va a ayudar a desodorizar y ayudar a esto a quitar más las manchas aunque a esto no le hace falta ayuda ya os lo digo este y esto ya pues te da el aroma y todo realmente es un producto muy bueno depende del día que lo compréis porque me doy cuenta que en el día que tengo que andar de casa mi amiga es un poco más barato que el día al que yo voy porque esto está en el que yo voy a 485 en el otro está 450 pero con esto con muchas cosas quiere decir entonces pues pues nada que os voy a decir porque es un producto muy recomendable de día o sea si escucháis agua porque si agua para el sustillo que no es detergente pero eso ya os digo que hasta así está con el agua huele huele súper bien súper fresco la ropa la verdad no es ninguna pega ningún detergente es uno de los mejores detergentes convencionales de ropa blanca y color que he probado hasta el momento este es el mejor y luego de este de momento va de alti así que bueno que ya os digo que para que yo hable viendo un detergente líquido es que tiene que ser tiene que ser buena eficacia obviamente pues tiene sus contaminantes o químicos si es mejor tirar por otra cosa pero bueno hay gente que no quiere ecológico está en contra de lo ecológico esta piensa que la tierra es plana piensa que la maldita no existe bueno pero entonces eso son gente que van a su ruido vale yo digo una tanto como digo una cosa digo otra voy a ponerla mira que siempre me decís es que te gusta todo pues no no me gusta todo esto no me gusta este suavizante floral de lidl vale sé que tienen el formil y el dos y vale este floral dos y no vale absolutamente nada absolutamente no vale nada huele aquí que es floral que es que ni me gusta el olor la verdad y luego bueno lo he hecho en la ropa pero como que no sale nada de eso yo lo estoy gastando con el del superpaco del día pero a esto no me olía me olía el detergente quiero decir esto esto no lo he usado para suavizar que es lo único que yo este este en concreto es que le doy un cero es que no es que no que no que no que no que no que no merece la pena por aquí las cápsulas ecológicas de la lavadora de bonpreu que también las envió cristina vale no es que las haya acabado si no les he puesto una cajita porque no lo podía cerrar bien tengo una cajita me quedan un par de ellas no me quedan muchas y la verdad que la va muy bien el olor es muy fresco y la verdad que tiene un buen precio pues si tenéis bonpreu pues nada aquí tenéis una cápsula que os recomiendo pues nada que cortó el vídeo porque tengo la tele para que me dé luz en youtube y saltan y el anuncio ya pues no se me ve pues seguimos lisor desinfectante vale este lo comprendía a 1,90 se que vale 2,70 pero estaba de oferta 1,90 porque porque la ropa de mi cuñado pues como huele tan mal pues digo hay que darle algo de choque y después mantenerlo entonces compramos un desinfectante este lo comprendía a la vez y lo estaba usando con el superpaco también hasta que se me ha gastado y ahora pues ya pasamos al oxígeno activo pero esto no necesitaba como terapia de choque vale lisor para quitar los malos olores pues cómo va pues bien no sé los olores los quito ya como digo desinfectar o no desinfectar yo tampoco lo sé no tiene bueno aquí elimina los virus y hongos y el 99% de la bacteria sin lejía y fosfato sin fosfato adictivo textil fresco duradero dermatológicamente testado pues nada sea para eso vale los malos olores verdad que lo quita 2,70 este 2,70 cuesta de medio litro lo que pasa que este también era más grande trae 220 más que en total son 720 y yo la verdad que lo cogí en oferta en días quiero decir 2,70 si fueran 750 así de marca bueno tampoco es para echarlo toda la ropa esto no me ha que ser hecho en su ropa y bueno ya lo he comprado me gusta si lisor pues me gusta también es una marca que a mí me gustan los productos yo los he usado y la verdad que es una marca que es bastante bien y nada mucho más no habla de este producto sino que bueno siempre es mejor evitarlo es mejor el oxígeno activo pero bueno que ya lo hemos gastado por aquí otro suavizante este también es de Lidl el ecológico este Natur que este es de rosas y pétalos de naranja pues la verdad que huele muy bien este se queda en la ropa también bastante a mí bastante bien se queda suave pero se queda bien o sea muy recomendable uno no llegaba a 2 euros este trae un litro y medio bueno lo trae Lidl de promoción a veces y la verdad que este me ha gustado tengo que decir que sí que este me ha gustado bastante además era el de los dos que compré el que venía con desventaja porque es un olor que no me llamaba pero al final me ha gustado bastante por aquí otro fregazuelos en este caso es el de Aldi y el de manzana verde aquí viene el caso este huele que te muere y este tiene fuerza de limpieza vale este cuesta 89 céntimos de mercado no cuesta 1 euro pero vamos 10 céntimos tampoco nos vamos a morir trae la misma cantidad de manzana verde este si arranca la suciedad deja el suelo con un buen olor huele muy bien aquí es que huele que te cagas vamos es que es increíble como huele y este si ve este fría el suelo pues si merece bastante la pena porque para mí me limpia y me deja olor y un olor pues no sé manzana verde muy olor fresco pues la verdad que me gusta quema no están acabadas tengo en un bote para lavar la lavadera pastillas clásicas del mercado de lavavajillas esto es una porquería pero como la copa de un pino vaya mierda de pastillas de lavavajillas que mala vale que valen dos y algo que tampoco es un dineral para el 30 que viene pero es que esto no la va pero si es que esto no la va yo en que pongan lavavajillas máximo esto que es vamos esta es la mayor cagada de mercadona porque las todas en uno funcionan bien y el gel dentro de lo que cabe funciona también bien pero esta que porquería eh bueno no hablo más no hablo más vamos a ver por aquí esto que es cápsula flor tropical de marca IFA vale las tengo también en la cajita para quitarme para quitarme medio la verdad huele muy bien limpia muy bien el precio son 4 euros por 22 cápsulas bueno que yo no soy muy fan de las cápsulas de menos lo digo pero bueno bien lavan bien deja la ropa fresca deja un toque tropical buenísimo que bueno quien os guste el suavizante pues recomiendo el suavizante tropical de Aldi con esto va bastante lindo eh por aquí esto lo guardo también en botes para quitar paquetes del medio porque es que voy a tener que salir yo de la casa si no hago esas cosas el detergente en polvo de Marsella con oxígeno activo de marca Corte Inglés esto huele súper bien lava súper bien la ropa incluso la deja esponjositas las manchitas así leve también te la quita muy bien se disuelve muy bien trae las escamitas de jabón de Marsella desodoriza también la ropa porque cuando huele mal la ropa como tiene oxígeno activo pues lo quita y nada bastante bien este lo tenéis en formato de bolsita un formato de caja pequeña un formato de caja grande hay tres formatos o sea el que se adapte a ustedes si tenéis un hiperco un superco un corte inglés probadlo es muy bueno detergente de Marsella por aquí detergente líquido de Colonia pues bueno que os voy a decir pues la ropa me la deja fresca aquí en la botella huele bien sacan la ropa y bueno tiene un toque pero cuando se seca no huele quiero decir a lo mejor con un suavijante de Colonia pues sí pero bueno no es una cosa que yo vaya a ir a Lidl especialmente por ello no puede ser que me falte detergente y quiera uno líquido a lo mejor vaya a Lidl y digo pues se me ha antojado pues lo compro lo compro porque la va a lavar la va a lavar la ropa te la deja muy bien muestra pero es un detergente simple a ver por el precio que tiene eh tal vez tres litros por el precio que tiene el apaño te lo hace pero si quieres manchar gorda por ejemplo necesitas un aditivo para salir del paso está muy bien el detergente la verdad no es malo ni es espectacular es normalito pero bueno bastante bien aquí se me sale el otro suavizante natural de jazmín y bergamota de los ecológicos de Lidl que este también me gusta mucho este deja un suave aroma así como más cítrico en la ropita que me gusta pero claro estos son cosas que ya sabéis que esto es promoción de Lidl cuando le da la gana pues lo saca bueno por aquí sal de lavavajillas de marcada gato una sal de lavavajillas es que de la sal de lavavajillas no le noto diferencia a una que otra que otra esta la compré en un bazar porque iba a cerrar el bazar me costó aquí pone que cuesta 90 pero vamos me costó 60 céntimos la mitad y me hacía falta bueno pues lo compré 2 kilos bueno una sal de lavavajillas normal y corriente quiero decir no es que me haga mirar pero normal y corriente por aquí es el de baño de Aldi el que yo uso siempre ahora aquí queda todavía un poquitín que ahora con el tiempo ahora lo voy a conseguir este es el que yo uso siempre para piel el de Aldi me va súper bien para los que tengáis piel sensible os lo recomiendo muchísimo y lo voy a poner así para arriba para sacarlo porque os juro que yo he metido esto en la bolsa y es que no había más saca la luz es el que yo uso siempre es el que mejor me va mejor que cualquier otra marca 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 o cualquier otra marca blanca este de Aldi buenísimo por aquí este gel de baño de eucalipto de Aldi vale esto lo trae Aldi muchas veces trae el de lavanda un amarillo y este de eucalipto huele muy bien es natural cuesta uno con algo dos euros pero es que huele como los pictolins mmm que bien huele pues este también lo he probado yo vale he cambiado de ese del Aldi por este también que lo he estado usando por eso este me está durando mucho este de eucalipto porque huele súper bien es natural este trae medio litro buenísimo 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 que si Aldi lo trae en promoción o lo veis en la revista o algo compradlo porque es que es una maravilla quema esto mira que tengo aquí de la cajita este es el ambientado que yo compro para el lavavajilla vale es de esta marca R.Levy viene un aparato y una recarga vale este trae 60 lavados cada bueno el primero y la recarga otro 60 pone que neutraliza los olores y es fresco limón yo lo he comprado este en día a 1.15 súper económico la verdad y os tengo que decir que de momento así que haya comprado un de este es mejor que que muchísimo porque os digo llevo dos semanas con él y me huele el lavavajilla limón no me huele a porquería ni nada pues la verdad que me gusta muchísimo tengo una recarga en el momento que ponga esa recarga iré a día a ver si todavía siguen vendiendo este para coger otro porque es que os digo que es súper recomendable si lo veis en día comprarlo porque es verdad que dura y es bueno que me acabo de dar cuenta que la tele tenía un poquito de volumen yo no sé si me estaréis escuchando a mí por la tele también a la vez que estoy hablando aquí pero bueno pues ya es lo que hay ya queda poco quedan dos cositas el detergente esté ultra concentrado por mi ropa de color que está muy bien tiene a buen precio lava bien deja un muy buen olor en la ropa pero tampoco es nada espectacular quiero decir es un detergente normal y corriente ultra concentrado que para comprar unos líquidos grandes se compra este que empieza más concentrado pues sí sale más rentable este lava muy bien y todo lo que quiera yo qué sé es un detergente líquido a mí tampoco es que vale quiero decir de ropa blanca es que son valores diferentes de ropa blanca la va bien porque yo la ropa blanca la suelo tener más sucia entonces habéis que limpiaba bien este también limpiaba bien igual de bien os lo digo porque son súper concentrados pero que es un detergente líquido normal y corriente para mí vale que sí que a lo mejor utilizando esto no tiene que utilizar quita mancha pues sí pero no sé tampoco es una cosa que yo diga voy a Lidl especialmente por esto vale yo a Lidl hay muy pocas cosas muy pocas no realmente si por el detergente de Marsella de bolsita pues voy a Lidl y el suavizante Nutris pues me gusta mucho el de Lidl esos son dos productos que diría pues voy a Lidl por eso porque me gusta y mucho no veis que tengo que probar muchas más cosas de Lidl quiero decir o el detergente en polvo universal me gusta mucho el de Lidl también o el de Marsella en polvo pues también me gusta de Lidl pero bueno ya os digo detergente y lo último que esto si lo ha acabado son las cápsulas de la vajilla ecológica todo en uno de Bompreo que también envió Cristina pues la verdad limpian bien y todo siempre que tenga una suciedad normal yo por ejemplo cuando se te queda cosa pegada hoy a eso aunque le pongas el programa intensivo no tiene la fuerza suficiente para arrancar eso pero suciedad normal de salsas de tomate mayonesa de colorante de colacao de de alguna fritura de ¿sabéis? lo típico normal del día a día eso te lo quita perfectamente así que nada la verdad que si me has gustado yo no tengo Bompreo tengo Aldi que las vende también de su marca que es el mismo fabricante y bueno pues las puedo comprar Aldi además me gusta o sea las de Aldi como os digo estas si las repito porque me gustan y nada pues este es el macro producto terminado de fin de año el último del año ¿qué tal? ¿qué os ha parecido? si os probáis algo me lo decís que no habéis probado nada o no lo probáis después pues ni me lo decís siempre os digo lo mismo soy un disco rayado sí pero bueno nada pues ya está hasta aquí el video de hoy nos vemos ya como dijo en el siguiente como es mejor chao chao ¿qué os ha parecido? ¿qué os ha parecido? ¿qué os ha parecido?